¿Qué es lo que se puede? Cuando le pega un tirón en la pierna en vez de salir se secaba y quería que entrara en el segundo tiempo a jugar igual y la verdad que agradecido a su compromiso, solamente lo que puedo decir de Nasri es agradecimiento a su compromiso.